El vehículo de transporte Muvac Famae Piraña 8x8 es el blindado a ruedas más grandes que opera el ejército de Chile. Es empleado para el despliegue de tropas y algunas unidades han sido configurados para montar barreminas con arado Pearson. En el video de hoy vamos a estar viendo a este vehículo que utiliza el ejército chileno. Si este video te gusta te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para estar enterado de cuando suba un video nuevo. Muvac, que es la empresa que diseña, desarrolla y produce vehículos blindados, en particular para la exportación de los mismos, Los blindados desde 1950 tienen en la actualidad una plantilla de alrededor de 420 personas, de las cuales 40 son ingenieros altamente cualificados y el resto especialistas y técnicos de gran capacidad. Sus materiales blindados se encuentran en servicio en tres continentes. En estos momentos, los blindados sobre ruedas Muvac de la familia Piraña han logrado un éxito comercial de primera categoría en un mercado internacional complejo, arduo y saturado de realizaciones de Brasil, británicos, franceses, italianos y norteamericanos. Éxito que no se debe únicamente a la calidad de estos vehículos, sino también a la gestión comercial y bondad del servicio de postventa de la firma suiza. Se han producido cuatro generaciones de vehículos Piraña, con distintas variantes en cada una de ellas, que han sido fabricadas por Muvac o por otras compañías bajo licencia, como es el caso de Famae, y se encuentran en servicio en numerosas fuerzas armadas de todo el mundo. Este vehículo está disponible en versiones 4x4, 6x6, 8x8 y 10x10, aunque hay diversas variantes dentro de estas versiones, con diferentes grados de protección y varios tipos de torres para su uso en gran variedad de situaciones. Al Muvac Piraña se le han asignado funciones muy diversas, que van desde como transporte de tropas, vehículo de mando, vehículo de apoyo de fuego y vehículo policial. En Chile estaba prevista la construcción de unas 100 unidades, sin embargo, la institución redujo el pedido a 22 vehículos, ya que decidió concentrar sus recursos económicos en la compra de 128 M113 a uno italianos de segunda mano. Los Piraña 8x8 empezaron su vida operativa en la Escuela de Infantería de San Bernardo, a fines de la década de 1990. Fueron transferidos al Regimiento de Infantería Número 1 Buin, este cambio permitió mecanizar un batallón de infantería y mejoró la movilidad y capacidad de despliegue de la unidad. El Muvac Piraña es muy utilizado por el ejército suizo. Suiza construye este vehículo y sus derivados se han exportado a Suecia, Dinamarca, Irlanda, España y Bélgica, como también ha sido fabricado bajo licencia en Canadá, en Reino Unido, en Estados Unidos y en Chile por Famae y Cardoen. Los vehículos ofrecen una gama completa de características destacadas, como la línea motriz personalizada, la protección modular, la carga útil inigualable en relación con el peso bruto del vehículo, una gama casi ilimitada de estaciones de armas, capacidad anfibia y la reconocida movilidad de este vehículo. El Piraña proporciona las características y el requerimiento y rendimiento requeridos de un vehículo polivalente moderno que se adapta bien prácticamente a cualquier campo de batalla o función de mantenimiento e imposición de la paz también en cualquier parte del mundo. Debido al concepto del diseño de este mismo, que es verdaderamente polivalente, se hicieron una amplia gama de variantes especiales para cumplir con los requisitos específicos de los clientes. En esto está el concepto del vehículo, que es una plataforma que está al servicio con las Fuerzas Armadas en todos los continentes, evolucionando continuamente para cumplir con los últimos requisitos operativos, integración de las últimas tecnologías de vanguardia en supervivencia y movilidad, relación única de carga útil, peso bruto del vehículo, tamaño compacto con un gran espacio interior útil. Supervivencia. Con diferentes módulos complementarios que se pueden instalar en el campo para misiones específicas, ya sea la protección balística, contra proyectiles, fragmentos y bombas, protección de minas contra minas explosivas antitanques, minas tipo Claymore y protección contra granadas como lo son los RPG. También tiene protección contra dispositivos explosivos improvisados y proyectiles de artillería. Movilidad. Suspensión de rueda independiente, con alto recorrido vertical de la misma, proba de un todo tipo de terrenos en todas las condiciones climáticas, es decir, un alto rendimiento y excelente confiabilidad. También tiene capacidad anfibia opcional para ríos, lagos y agua de mar. Roles de misión. Ya puede también hacer roles muy específicos como el transporte de tropa, pero también puede ser utilizado para transporte blindado de personal, vehículo de combate de infantería, reconocimiento, comando, control y comunicación, mantenimiento, recuperación y variantes de ambulancia, como también de policía. Todas estas variantes dependen del cliente y que necesite en ese mismo momento. Soporte logístico integrado. A través del soporte de vida, mediante un enfoque integrado de mantenimiento y suministro, alta disponibilidad del sistema, facilidad de mantenimiento y bajos costos del ciclo de vida, estos vehículos pueden durar muchos años en servicio. El material Piranha 8x8, al igual que la flota de Piranha 6x6, ha sometido a importantes programas de modernización para incrementar sus capacidades. En la década pasada, se materializó el proyecto Huracán III, que consideró el mantenimiento recuperativo integral y modificación de unidades para tareas de mando, recuperación y remoción de minas, junto a lo anterior, los vehículos también recibieron un nuevo motor diésel, transmisión automática y también incorporaron un sistema de extinción de incendios para incrementar el nivel de protección de la tripulación en el vehículo. El ejército chileno es uno de los tantos usuarios de estos vehículos, de los cuales podemos destacar, por ejemplo, a Estados Unidos, a Brasil, al mismo país suizo, Suecia también, España y en Latinoamérica también lo posee Uruguay. Aproximadamente el ejército chileno cuenta con 217 Piranhas 6x6 y unos 36 Piranhas 8x8, producidos bajo licencia por Famae y Cardoen en Chile. Y bueno amigos, espero que este video les haya sido de utilidad y que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y dejar un comentario que me ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo. Y si quieren apoyar al canal, tenemos las membresías activadas. Me gustaría mandarle un saludo especial a los miembros del canal, que son Roberto Flores, Vango Vango, Lucas y Osvaldo. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.